Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren, que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a invitar Duro, lo que me gusta es que tú y te la has llevado Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede jantiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina